¡Suscríbete al canal! Sobre el costado está Barobaro, tiene el primero, San Martín, ¡goool! Jordán, ¡goool! La recuperación, el pase, es exquisito. Un tiempo, y entre las piernas de Pedro Fernández, gol que lo tiene totalmente mecanizado San Martín de Comán, no es casualidad. Cano apunta, Cano, Cano juega de primera para Sanzote, de primera para Jordán. ¡Gol! Estaba jugando mejor, el equipo de Demuner, San Martín comienza a ganar el partido, aquí en Madrid le gana por un tanto contra cero al Deportivo. La combinación fue buenísima, la jugada la arranca la Ralde, continúa en Cano, derecha para Jordán, la devolución de Cano, y Jordán dentro del área, casi en el punto del penal, tiene tiempo de controlar y cruzar el derechazo. En el área, viene el centro, en el medio, ¡goool! ¡goool! 17 minutos, San Martín 1, Güemes, Güemes 0. La arremetida, evidentemente es así. Vamos a ver cuando parte el pase, ¿no? Hasta ahora, ahí habilitado la misma línea, da toda la impresión que está Jordán, ¿no? Cuando parte esa habilitación desde el costado izquierdo, para la arremetida, abrir el marcador, el extremo por la derecha que tiene. Andrada, lo tiene Diarte, al medio para Miritel, el remate y está... ¡goool! 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 ¡Desapartén! ¡Desapartén! ¡Aparece Jordán! La entrada, viene el desvío en la regue, después de esa habilitación que intentó hacer muy bien Diarte, jugado en ofensiva, y después la arremetida nuevamente, mirá que con la pierna menos hábile, y le pega con muchísima justeza a ese balón, lo deja sin ningún tipo de chance al arquero Papaleo. Ahora sí, con Diarte, para Minovza y Miritelo, viene al centro, Miritelo, Miritelo, atrás, va San Martín, ¡goool! 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 No es egoísta, la baja y toca, centro perfecto de la Realme, Jordán, cara interna, pie derecho, lo gana Ferro, de entrada no más, lo gana San Martín, perdón, 1 a 0 en la cancha de Ferro, a puro toque, el equipo de Demune. Y es el tercer tanto en la temporada de Santa Fe, el vecino Jordán, le había convertido a Deportivo Madrid, ni Alvarado, Belgrano, 25, San Martín. Se mete Jordán, va Miritelo, que la pide por el segundo palo, va a pasar Diarte, a ver, Sosa que enganchó, va hacia el medio, saca el centro, ¡goool! ¡goool! La posición de Jordán cuando parte el tiro de Sosa, habilitado, no la toca, gol de Sosa, si lo buscan a Sosa, es constantemente jugada de peligro de San Martín. La pide Jordán, la apertura para Jordán, del otro lado Miritelo, el centro de Jordán, llega Miritelo, 1-0, lo firma Miritelo. Ahora, qué salida rápida de San Martín de Tucumán, una Andrada que había salido de su... Abajo, Larralde, la entrega bien Larralde, la pedía Andrada, viene a buscar Jordán, el toque al medio, y está... el Miritelo. ¡goool! Incontenible Jordán por afuera, incontenible, toda la noche fue el jugador que le rompió los esquemas a Santa Marina, totalmente habilitado, el toque de Pérez Serra, centro al corazón y gol de 9, punta de Botín, pie derecho, ganó bien Miritelo, y la suelta Sosa, la suelta Sosa, sega Jordán, Jordán al medio, y está... Salir jugando, consigue el balón y la habilitación para el extremo por la derecha, acompaña la jugada, el hombre que, bueno, gana esa pelota, esforzándose, yendo al piso, provocando esa recuperación de la pelota, y después acompañando la jugada, muy bueno lo del 7, que decíamos, no había arrancado el inicio, y la soltó para Jordán, Jordán define, Jordán lo tiene, el toque al medio, y está... ¡Gol! Martín 2, estudiante 0. La posición de Sosa, y después, de Jordán, perdón, y después la habilitación para Sosa, hay que observar nuevamente, cuando parte el pase, la ubicación de Jordán. Frenadiarte, lo va a enfrentar a Murillo, rebote en Murillo, Jordán, el rebote le queda a Jordán, centro, Miritelo, ¡Gol! ¿Qué encuentro? Ferro 1. Es un equipo de izquierda, por la izquierda hace estragos, lo mal que marcó Ferro, abajo del arco Miritelo, un nuevo que me encanta. Avance a San Martín, el remate al arco, pegó en el travesario, pegó en el travesario. Ahí está, el remate de Jordán, el palo, partidazo de Jordán, no hizo goles, pero fue abastecedor, y fue una preocupación constante por el sector derecho. San Sotre, le toca el medio, avanza Jordán, viene Jordán, sigue Jordán, la pide San Sotre, Jordán al arco, para avanzar, juega Herrera, Miritelo, viene Jordán, y puede estar el segundo, Jordán y el centro, tapó el arquero, tapó el arquero, la sigue Rosario Ramírez, tiene Pérez, a ver, va más y por adentro, centro para Jordán, qué pelota, la tiene la ralde, la suelta la ralde, viene Jordán, y dale, Jordán al arco, corre al rebote largo, hace peligro, juega la ralde, el taco, lo tiene Herrera, tapó Perafán, tapó Perafán, se lo perdió Jordán, entrando solito por el medio, entra tres, la cambiaron para Jordán, la quiere Miritelo, tira será, a ver, va Jordán, Miritelo para adentro, Jordán, enganchó, quiere Sely, va Sely, para Jordán, increíble, juega Miritelo, el centro de Sosa, se pasaron todos, al remate al arco, tapó Correa, tapó Correa, ya le pica Sely, busca Cano, peinó, bien Cano, viene Jordán, y puede estar el tercero, va Jordán, define por arriba, y está sobre la leña, Tigro, Sanzotre, Jordán, va Jordán, engancha Jordán, Jordán al arco, la tiene la ralde, la ralde, que buena goza para Jordán, tendremos otro, a ver, está Maye solito, está Verón, Maye, de Sábato señores, ya se toca para Jordán, por adentro va Militelo, en el segundo paro, tirada de una vez, este Jordán, centro al área, señores, Jiménez, Sanzotre, Jordán, engancha Jordán, no podía Souto, va Jordán, y pasó, piso el área, puede estar el primero, el centro de Jordán, no se movil, topó poquito, destaca San Martín, a ver que se regla, la soltó, muy bien Herrera para Jordán, y llega, el centro de Jordán, viene Diarte, dale Diarte, el arquero y al córner, por Gañaraz, apertura para Abrelliano, quedó de extremo, centro para Militelo, Inver por el segundo palo, viene el centro, Militelo, con el Gracino, y con Hernán Rafael, Hernán Jorge, salió mal, Brown, viene Jordán, el centro, Militelo no puede, estaba Sousa, afuera, afuera, sucio, pero pasó, Escalante, viene Jordán, ya te cuento, Jordán, por Escalante, está Borda, señores, Sotre, se muestra Jordán, viene Jordán Rolde, buena habitación para Jordán, el centro de Jordán, llega Militelo, le pegó Militelo, situaciones de riesgo, no habían aparecido en el partido, y va por más, viene Jordán, la pide Cano, el centro para Cano, no pudo el arqueo, lo más rápido posible, levanta la ral de Jordán al medio, Militelo, afuera, afuera, cambio de frente para Jordán, a ver qué hace Jordán, apunta al área, el centro de Jordán, cabecea Sanzotre, afuera, se apura Sanzotre, y viene Jordán, y por el medio Militelo, el centro de Jordán, Militelo, afuera, afuera, la cambió, y se viene por adentro Sanzotre, que la será Abar, el centro que va a pasar, el centro de San Sotre, de San Sotre, engancha, pisa el área, frente con lo justo, llega Jordán, la pincha al medio, y esa penal, penal para San Martín, con Flandria, el equipo de Muner, y viene Jordán, va por el empate, San Martín, al centro de Jordán, Sosa, la saca para San Sotre, de primera para Jordán, viene Jordán, pasa, falta, de Aleo, tiro libre para el ciruján, Sanzotre, balón a la derecha, Jordán, va Jordán, llega a los confines de la cancha, va a sacar el centro, tiene un caño, falta, de Godoy, tiro libre para el santo, Bieler, la pelota para Jordán ahora, que lindo caño, tremendo, ¿no? Pasó limpito, después le cometieron falta, dice, Termina recuperando bien, en la marca Bregu, y ahora Jordán, a correr con Jordán, lo va a encarar a Padilla, va a acordar, hay falta, la infracción, y el tiro libre, entonces, la capecerano, complementa a Sanzotre, la tiene Jordán, va Jordán, falta de Mayrana, que va a ser amonetado, es llegar al balón, en la salida Álvarez, tiene la ralde, la pelota larga de la ralde, viene, otra vez Militero, gana de cabeza al 9, ya viene, por afuera, viene abierto siempre Jordán, hay falta, contra el 7, el pase para Luna, corta bien López, en el anticipo, y ahora Jordán, viene Jordán, va Jordán, falta, quería Bojanich, y ahora, arranca la contra, y la maneja Jordán, viene Jordán, acelera Jordán, hay falta de Bojanich, y entonces, me parece que ahora sí, vamos a tener la primera amarilla, error como la ralde, recién con la intención de buscarlo, que no tiene, falta de Frey, te sobre Jordán, muy fuerte, y San Sotre, por abajo, Jordán, falta, dura entrada de Aleo, correcto, abre eliano, viene Jordán, va Jordán, cae, hay falta, sí señor, viene López, jugando por abajo, Jordán, la suelta, muy bien Jordán, viene San Sotre, va San Sotre, mete el centro, el equipo de Fabián Liza, que se armó realmente muy bien, va Jordán, Jordán pisa, la marca de Sotre, el toque es atrás, llega la ralde, el centro de la ralde, Azula, mira Oscar Rodríguez, anticipa Jordán, juega Jordán, por el medio de Militelo, la pide la ralde, Jordán, viene para Militelo, de primera viene Tino, tocó de primera para la ralde, viene por adentro Cano, Jordán, la ralde, centro para Cano, gola, 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 avanza San Martín, Jordán, le pasa a San Sotre, viene Jordán, buena habilitación para San Sotre, viene San Sotre, la pide Cano, la salida, es otra vez con Jordán, que no para de correr, viene Jordán, San Sotre, otro que corre todo el partido, el centro de San Sotre, se le escapa al Argel, no tiene más, no tanto tiempo, Fernández la termina sacando González, y ahora, sale San Martín, alta, de hoyos, sobre Jordán, tiene el balón Cano por aquí, a ver qué hace Cano, Cano para Jordán, quiere Cano, se le solo, se le solo, mirá que justo, que cortó ahí abajo, nada, nada, ahora sí, role, controlaba el balón de la salida, Jordán, Jordán, la saca por afuera, Jordán, Lucas Cano, lo tiene cerquita, escalante, a la cabeza, el número nueve, va esa pelota, la peinó bien Cano, le termina quedando a Jordán, buena pelota para, Por favor, la salida, mira, lo Dinero, no, ¡Suscríbete al canal!